bueno chavales pues estamos aquí en una nueva light summit vale vamos a recibir nuestras recompensas de la pasada lo primero de todo qué sería recoger esto pim pam son piezas y son cosillas hemos quedado en platino vale ya sin sin casi hacer cosas vale hemos quedado en platino vale tenemos destrozo de boyas slalom escapar alfa gran prix monster track jet spring power boat overcraft y street raid hostia jet spring tío tenemos un montón de cosillas que no tenemos eh bueno nada piezas oble un montón de o sea es todo el pack a ver vamos a ver los fórmula 1 si es todo el pago no están más con la derecha no con la izquierda así llegamos así llegamos y están what ah es verdad era de power boat era de power boat pues es todo el pack chavales bueno lo de las piezas que habíamos quedado vale frenético puro parece que era mejor frenético que el otro no mira 8 puntitos de icono vale pues vamos a acabar de subir esto pero quiero subir a 20 esto dos piezas pues después miramos así era frenético habíamos dicho frenético la potencia del litro aumenta en razón del uso la otra era ingenioso el litro se recarga al frenar vale entonces de aquí nos interesaría más esta no la del litro se recarga en razón de usar la potencia no si vale si usamos esta, usamos esta, usamos esta, usamos esta usamos esa y bueno no he borrado las piezas que no nos sirven eso afuera esa se queda esa se queda vale tenemos un par de ellas de puro que las de puro se las vamos a poner a nuestra lancha nuestra otra lancha que usamos bastante vamos a ver vamos a quitarle este, el romperrecords esta realmente la usamos para puntos ¿no? si la usamos para puntos, nada, nada vamos a ponérsela a esta nada nada, esta la estamos usando para para esto también afuera 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 esto por ahí y venga, estaría esta parte no tenemos más lanchas ¿eh? y nada vamos bueno, nos queda algo de pasta que yo creo que ah no, tenemos pasta tenemos pasta ya para comprar el pack vamos a comprar el pack de la nueva Summit que nos trae el Audi R8 Coupé V10 Plus que ese ya lo teníamos el Red Bull de 2018 el barco este que también lo teníamos y un 2 Challenger SRT nos lo compramos venga vamos a ver las pistas de esta semana lo que hay que hacer y lo que no destrozo de bollas pues vamos a usar el barco que me gusta a mí para destrozo de bollas que es este el barco es la hostia para destrozar bollas lo único que ya la hemos cagado hay que ir suavecito ¿vale? tenéis que ir en plan sin portar la balinaria intentando pillar las mayores bollas posibles ahí está la cosa lo malo es que esto no no gira mucho pero como veis al ser tan grande destroza muchísimas bollas esta barca entonces va muy fina para esto ¿vale? a ver esto se puede mejorar muchísimo ya lo visteis se puede mejorar un huevo y parte de otro casi pillamos ese ¿veis? con esta barca si hacéis una buena ruta ¿vale? porque en esto de las bollas lo primero es buscar una buena ruta hacéis un montón de puntos no hemos hecho muchos tampoco pero pero se pueden hacer un montón de puntos si lo hacéis bien y vais haciéndolo ya más rápido ¿no? cada vez más rápido ir metiéndole caña podéis hacer un montonazo de puntos con esa barca Slalom Slalom que con barca también ¿o qué? pues sí vale nada esta me gusta hacerla con la barca que os dije antes putada no tenemos aún el romperécords en las barcas ¿no? pero si tuviéramos el romperécords le meteríamos el romperécords a esta barca para mí es la que más me gusta por el Slalom ¿vale? a otros no les podrá gustar pero yo os recomiendo esta para el Slalom y eso si tuviéramos romperécords meteríamos esta barca y le daríamos caña a esta barca esto nada ahí ya creo que siempre os digo ¿no? una vez conocéis el circuito a la siguiente vais a ir más rápido entonces debéis hacerlo unas cuantas veces para conocer dónde tenéis que frenar dónde tenéis que girar porque si os fijáis ahí al principio yo he perdido bastante tiempo ¿no? mira aquí también pero esto en cuanto ahí nos hemos saltado una esto en cuanto sepáis por dónde se va porque hay veces que claro si no te conoces el circuito vas a ir por 80.000 sitios que no debes ir mira y lo vas a hacer súper lento porque con esta barca siempre se acaba ya veréis vamos a volver a probar ahora que más o menos sabemos cómo va mejor a ver cómo cambia la cosa esto se puede hacer más rápido mira ahora lo hemos completado pero aún se pueden hacer todavía más puntos pero eso es intentarlo varias veces hasta que conozcáis bien cómo dar ciertos puntos y todo eso y ya está no es más ¿vale? así que nada esta mirada es el siguiente escapar ahora les ha dado por lo de escapar escapar uff ah vale es con barca no sé si será mejor usar esta o será mejor usar la otra barca ¿vale? pero bueno vamos a usar la otra la otra es la que suelo usar para las carreras porque no sé si anda más o qué pero con la otra barca que uso la grande ¿vale? la de que usé para las bollas es esta gané todas las carreras entonces es la única con la que conseguí bueno gracias a esta gracias a esta barca es con la que conseguí ganar uy esta me doy una ¿eh? no pasa nada no teníamos seleccionada la barca vamos a volver a darle vale vale déjate cierto chavales ¿dónde está la niña? ¿no? hace que no veo a niña pasarse por aquí la de Dios espera que volvemos espera que volvemos espera que volvemos vale como veis ahí ya se puede mejorar el tiempo simplemente vamos a salirte malo de esta barca aquí el sitio es bastante reducido ¿no? no me jodas hombre me ponen atrás en muerto no vamos a hacer mucho tiempo pero bueno da igual habría que probar los dos puntos igual hacia el otro mejor así que vamos a mirar porque como visteis aquí ahí eso lo que os quería decir no mira no estoy echan tan atrás tío que nos meten en el círculo ¿eh? habría que mirar este punto a ver si es mejor o no que no lo sé si será mejor pero vamos que hoy no estoy yo muy fino con la alba no, no, no ya os digo yo que mira, mira, mira es que nos meten nos meten tan atrás tío yo me giratazo la octava mira tío da igual da igual tenéis que probar ahí también a ver qué tal os va y nada mira hicimos 62.000 puntos haciendo una chusta vamos con el alfa gran prix que tiene que ser con el coche nuevo que pillamos que es este así que vamos a quitarle las piezas a este se las metemos a este cochecito que por cierto no lo he conseguido subir todavía a tope estos coches me está costando bastante pero bueno ahí vamos poco a poco allá vamos con el red bull este también que sean cuatro red bull y uno un coche el s raro tío de fórmula 1 digo yo vaya a ver si meten el el renault de fernando alonso del 2000 el 2004 y 2005 pero no tío no hay manera el ferrari de schumacher vale esto recordad que es a tiempo vale aquí cuanto mejor tiempo hagáis más puntos vais a conseguir bueno va vale 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 esa curva te puede dar mucho mejor esa serie de chitán por decirlo de alguna forma y se pueden tolerar como chitán pero bueno pueden dar bastante mejor y bueno también es acostumbrarte un poco a este coche yo por ejemplo al haber comprado uno ahora pues no tengo la costumbre de lo que se va ni tal porque como cada coche es diferente aunque más o menos es muy parecido a los otros no decir casi igual no 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 Nos ha ido un poco el 12 ahí Pero nada Venga va, creo que ¿Cuánto nos quedaría, tío? Porque esto no es una vuelta más Tendría que ser 67% Para que fuera una vuelta, así que nos queda algo menos Pero no habíamos salido aquí No me acuerdo dónde salimos Estoy empanadísimo Me está Buah, ¿sabéis cuando os está Picando algo Y os necesitáis Rascar, pero no os podéis rascar? Bueno, pues me está pasando ahora mismo eso Y me... Estoy más incómodo No es mal, tío Ficaba aquí, tío Que podéis flipar Joder A ver cuántos puntos hacemos 121.000 puntos No está mal, no está mal Vale, pues nada Otra prueba hecha A ver, nos quedaban Cinco pruebas, puede ser Sí Nos queda la de Power Boat Que bien, esto es carrera Vamos allá La suerte que tenemos aquí Es tener la barca que os dije antes Ah, vale Es obligatorio con esta Pues... Estamos jodidos Porque no tengo ninguna pieza en esta Así que tengo que salir Meterle las piezas Ya estaba todo feliz Pensando que era con la otra barca Que me gusta a mí Estaba bien, eh Pero... Es demasiado aparatosa Pero tener tiene potencia y eso Por cierto, antes nos dieron Piezas de Power Boat, creo, ¿no? Ah, pues no O ya la hemos quitado No me acuerdo, tío Estoy bien paradísimo Vale, nada Le metemos las piezas de nitro Que conseguimos la summit pasada Y vamos para allá Vamos a darle a Power Boat A ver qué tal Ahora por lo menos Power Boat Pues ya no nos toca subirlo Ya tenemos quitado Power Boat Y Percar Va a tener que mejorar Entonces, bueno Me viene bien, me viene bien A ver, Power Boat Sí que me tocaría seguir jugándolo Por tema de que Power Boat Por ejemplo Lo de los puntos, ¿no? Lo de... Lo de los puntos de las boias Y todo eso Si tuviéramos Lo del romperrecords Pues... Conseguiríamos más puntos Entonces me tocaría subirlo Simplemente por eso Para conseguir el romperrecords Pero de nitro, por ejemplo Para carreras Como esta Pues ya lo tendríamos Bull Y ya sería una cosa menos En la que nos tendríamos que centrar No está mal No está mal No nos podemos quejar No nos podemos quejar No está mal Como veis anda Yo es la que usaba al principio ¿Vale? Cuando empecé a jugar al juego Y anda, anda A las primeras carreras Anda bastante Lo único que después Después es diferente No sé Como... No sé También es que bueno Yo la dejé de usar Porque me compré La que os digo Que uso para Para lo de Slalom La dejé de usar por eso Y entonces tampoco Os puedo garantizar Que sea mala Porque iba con la de Slalom Y sí que es verdad Que ganaba algo más Pero tampoco se notaba Mucha diferencia Y aquí Si podéis evitar Los saltos Mejor Porque en los saltos Se pierde mucho tiempo Así que si podéis Evitar los saltos De la que venís Si pasáis por la derecha Muchísimo mejor Es ahorrar Un par de segundos Tranquilamente Y no más Ahí estamos Tranquilamente Podríamos haber hecho Dos minutos Si no hubiéramos Dado esos dos saltos Y bueno Y si hubiéramos hecho Alguna otra cosilla bien Así que Podríamos haber hecho 120.000 puntos Una cosilla así Pero bueno No está mal No está mal No está mal Tampoco Vale Jetspring Problema de Jetspring No tengo muy mejor Las barditas Pero bueno Nada Vamos a darle Y a ver Que tal nos va Me quedan eso 18 puntos Como visteis ahí Lo bueno es Que al hacer las pruebas Bueno Pues algún puntito más Nos darán No será el objetivo Que no me gustó Todo pasará Muy rápido Vale Vale Ahí al principio Ya se puede ahorrar Tiempo Tranquilamente Como viste No lo hicimos Estas barcas Hasta que no llevas Cuatro o cinco carreras Como ellas De plan Enseguida Cuesta Cuesta adaptarse Muchísimo Por lo menos No sé cuándo hay que ir No sé si Mira Eso es una cosa Vamos a reintentar Hemos cagado ahí A cuenta de Que no sabía Si había que saltar el muro O qué Como está todo blanco Y nevado Parece Parece que es Otra parte Vamos Que es nieve Que por ahí Es tierra ¿No? Que por ahí No te tienes que meter Hoy te vas a salir Lo sé A ver Que pasa Que nos da esto Vale Bien Lo que os dije antes Cuanto menos saltes Mejor Mirad Esto de aquí ¿Vale? Parece Parecía que nos Tuvíamos que meter ahí La verdad Vale Vale Esta carrera Normalmente Suelen ser un par De vueltillas Aquí supongo Que también Si vale Son dos vueltillas Esto que acabamos de hacer Pues nada Se hace dos veces Y ya estaría Vale 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 Bye Un tociero Por mitad Del agua Y eso ¿Qué cojones El Mucho ese Saltando Tío Intentamos Saltar Lo menos posible Aquí hay que saltar Sí o sí Aquí después Sería ir A la curia Cueva Voy a intentar Saltar Más restos Exactos Por dentro Bueno Creo que no lo hemos Hecho mal Problema La barca Se puede mejorar Ya os digo Que no la tengo Muy subida Y mira Ahí está Los puntos Que ya visteis Bueno Nos han dado Dos piecitas A ver si no Suben algo Y pues la siguiente vez Aunque sea Una puta pieza Que subas un punto Tío Y a poder bajar el tiempo Porque se nota La de dormir A seis O sea Tres puntitos ahí Y otros tres ahí O sea Eso se nota muchísimo Tío Esas dos Piezas que dices Tú Chusta Chusta no tío En este juego Se nota Pero muchísimo A quitar esto Y venga A ver Siguiente Overcraft Esta creo que Es La barca Esta rara ¿No? A ver Overcraft Overcraft Estas no A ver Si no Vale Puedo jugar con esta Bien Ahora vamos a esto Estas carreras La verdad que no Las tengo muy Casi no las he jugado También La light summit Va a ser jodida Porque Hay muchos coches Que no uso De esta Vamos Más rápido Más rápido Más rápido Lo sé hacer O no Lo sé hacer Porque es tan fácil Y los tenemos pegados Al culo Esto no vamos a hacer Una mierda Puntos A ver se le engraseaba el juego. Bueno, tenía, tengo. No sé nada de ella de Badia, pero tengo una amiga. Vale, parece que ya les empezamos a sacar algo más, pero hemos hecho bastante mala carrera al principio. Vale, bueno, guay. Bien. ¿Son tres vueltas o qué? Sí, son tres vueltas. Vale, pues de WC, tres vueltas. Esto como todo, es ir pillándole el truco, viendo por dónde se puede ir, por dónde no, poco a poco, mejorando el tiempo. Ya lo sabéis. Yo la pasada... Ah, la pasada semana hubo un buff por el cual nos pusimos a... o sea, me puse a jugar. Y se... O sea, hice lo de la Live Summit para YouTube de grabar. Y cuando volví a entrar por la tarde y me puse a mirar qué tenía que mejorar para los... para los tiempos y tal... No estaba, tío, el tiempo. Se... Como que lo quitaron el tiempo... Reiniciaron todos los tiempos, tío, y tuve que volver a hacerlo. Y nada, lo hice... La que más hice fue la de... Trampa de velocidad. Que... No hice muchos puntos en esa. Me costó esta semana. Y las otras las hice bastante bien. Y nada, con las otras haciéndolo un par de veces. Algunas una vez. Y eso ya lo conseguí. Mira, 66.000 puntos, tío. Es lamentable, ¿no? Bueno, no pasa nada. Esta tengo que... Ya os digo, es una de las que tengo que mejorar. Para Overcraft. Así que... Esta semana me pondré a mejorar. Y ya está. Ya sabéis los de YouTube que si queréis ver... Como bajo los tiempos y demás... Lo hago en Twitch siempre. Así que nada, vamos a... El R8. Vale, aquí tenemos una putada. Que es la siguiente. Todavía no tenemos de Street Raid... Las piezas... En... O sea, las piezas con nitro, ¿no? Joder... ¿Dónde está? A ver... Tenemos todavía... Este es de la semana pasada. En la Live Summit de la semana pasada. Y como veis, solo tenemos cuatro piezas con nitro. Vale, Audi R8. Audi R8 es este, ¿no? Sí. Si tuviéramos con nitro, pues el tiempo bajaría bastante. Pero eso, no tenemos full nitro aún. Aún, ¿eh? Que lo tendremos. Lo tendremos, ya os lo digo. Allá vamos. Tres... Dos... Un... 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 No chocar con ellos al salir No chocar con ellos al salir es clave Porque si chocáis con ellos Os vais a ir perdiendo tiempo sin parar Y a ver si conseguís la Live Summit Que bueno, si me molaría que me fuerais diciendo Cada semana que fuera subiendo Live Summit Cómo quedasteis la semana pasada Y si mejorastis o qué Por ejemplo, Negrum me lo dice siempre Vladdy me lo dice siempre Pablo también Bueno, son los únicos que me lo dicen Bueno, echa alguno también que entra Que entra y me lo dice también Oye, hay alguno más también Bueno, me molaría Me molaría saber si mejorasteis algo gracias a mí o no En el tema de piezas y de todo Vale Nada, nos queda menos de la mitad de la carrera ya La carrera iba a decir que es larga Pero no, no es larga Bastante tortilla ¿Qué? ¿Qué? ¿Haremos tres minutos y llega? No, tío Ahí se nos acaba de ir a la mierda a tiempo Esos salientes, tío Son malísimos, eh Caer, que no pasa nada Que ya os digo que al final Pues repetiré pruebas 100% voy a repetir pruebas Pero Que jode ya El estar grabando Y justamente tener que pegar Contra un puto en el diente de mierda de esos Pero bueno Eso ya la siguiente vez Se cae y tengo que ir con cuidado Porque le pega el saliente ¿Sabéis? Esos son los pequeños detalles Que si no puedes mejorar más el coche En este caso yo sí ¿Vale? Pero por ejemplo Uno que ya tenga el full nitro y todo Que no puede mejorar más el coche Ese va a ser el pequeño detalle Que le ayude a bajar puntos El decidir ahí choqué O sea A bajar puntos A bajar el tiempo Y subir puntos Y va a decidir Ahí choqué Pues ahí la siguiente vez Tengo que intentar hacerlo tal Y Hacerlo más eso En esta curva La última vez frené Y no tenía que haber frenado Son esos pequeños detalles Los que tenéis que ver A la hora de De bajar puntitos O sea De subir puntos Y bajar tiempos En esta clase de carreras Y en las de puntos Pues nada Establecer una ruta Y Ir mirando la ruta A ver Que podéis hacer En esa ruta Para coger más bollas O lo que sea O en un sitio Por ejemplo De De la del tiempo De las barcas Dar un giro Que sea De esta forma Es mejor darlo Que de la otra ¿Sabéis? Cosillas ahí Que se notan Se notan al final Vale Vamos a marcar Monster ¿Vale? Porque si no Vamos a tardar la vida En llegar Y vale Tendríamos que pillar El Dodge El Jeep Es de Estados Unidos Creo ¿No? Bueno Vamos a pillar El Dodge A ver No lo tengo muy claro Tampoco Y en este Pues No sé si será Carrera Como la semana pasada Que no creo O será hacer puntos Pero si es hacer puntos Tenemos un pequeño problema Que ya sabéis Cuál es No tenemos romperécords En las piezas Bueno No tenemos ni las piezas A tope Pero bueno Nada Esto lo de siempre Ir mejorando Ah pues mira El Ford también O sea que podríamos usar Unos cuantos ahí Bueno Vamos a usar El que nos Mandan ellos Y es carrera ¿No? Es carrera Tío Oye tío Por lo menos Tío Que no me troleen Estos pesados Fijaos idiotas Somos los primeros Aquí con el monster Hay que frenar Antes de la curva Porque mirad Si os fijáis Si frenáis Antes de la curva Os va a girar Os va a girar Cuando ya estéis En la curva Dentro Si frenáis En la curva Vais a ir recto El tiempo que estéis frenando Entonces ahí No vais a girar bien No sé si os disteis cuenta De ello Mirad eh Aquí frenamos Y gira ya Cuando sueltas el freno Gira Mientras estás Frenando Como que si vas muy rápido Tarda un poquitín más En giraros Y cuesta ¿No? Mirad Ahí Muy tarde Joder tío De verdad Tío De verdad De verdad Me cago en mi puta vida Y esto nada Esto tengo que mejorar El coche también Ya lo digo Porque Voy muy mal En tema de Esta semana Me ha jodido bastante Porque Voy bastante mal En tema de coches Así que a ver Bueno El lunes y el martes O la tarde Puedo estar Viciando Puedo estar Viciando Porque no tengo Ya O sea La semana que viene Solo tengo el miércoles Que es el cab Entonces puedo estar Viciando Y Me pondré A mejorar Piecillas De varias Clases que quiero Y como siempre Las que voy a mejorar Van a ser Las del torneo Ya lo sabéis Porque el torneo Es una de las más Importantes De todas Ahí tardamos Mucho en frenar Y el coche no giro ¿Viste? El coche hay que Pillarle Su puntito Un puntito de giro Mirad ¿Veis? Voy a ver un poco Antes de la cumbre A ver Un poquitín antes Y el coche Os va a estar Y esto es lo mismo También Después Una vez Si tenéis el coche full Repetirlo 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 Hasta que lo tengáis Todo bien Hemos hecho una mierda A tiempo ¿Vale? Porque chocamos ahí Estuvimos ahí Trabados 50.000 puntos 56.000 Bueno Mira, mira Hemos conseguido piezas Hemos conseguido piezas Oye Dos piecitas No está mal No está mal Y nada Pues ahí está Subimos a 116 puntos Esta Esta no nos sube Así que menuda mierda Y como veis Me queda un montón de puntos Por subir en las piezas Pero bueno Nada No pasa nada Y nada chavales Esto es la Submit La H2O Lo hemos hecho Peor que otras veces Hoy Bastante peor La verdad Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque ya os digo Iré mejorando Todos los tiempos Y ya está Es lo que Tengo que hacer Ah, vale No miramos Lo que nos daban Vale Nos daban Piezas legendarias De oro De Steve Raid Que serían De la herradura No Como ya sabéis Unas semanas Te dan el pack completo Otra semana No te dan el pack completo De esas piezas de oro No os puedo decir Lo que vamos a necesitar Pero nos dan El humo de hojas De palmeras silvestres Que no lo necesitamos Pero lo queremos Nos dan 52.500 Piezas de estas De desechos Que tenemos de sobra Así que nos dan Un poco igual También esas piezas Y nos dan 300.000 seguidores Que los 300.000 seguidores Si que nos vienen bien Y después La semana que viene Ya Si que la semana que viene Es buena Porque mirad Nos dan un neumático guapo Y nos dan El Ford F-150 Raptor Ese Esto chulo Que es exclusivo También Nos dan Bueno Esta que dan Mira, mira, mira De aviones Debe ser esto De aviones Nos dan Piezas de nitro El problema Si nos dan Piezas de DR Es ¿Cuál es del DR Chavales? Vamos a mirarlo ¿Vale? ¿Cuál es DR? DR A ver Drag Rave Supongo ¿No? Ah, pues sí Mira, piezas de drag De nitro Chavales Buah Esta semana Va a ser la hostia Así que nada Estaremos Más preparados Para esta semana De lo que estamos A estas Porque seguiremos Subiendo coches Y nada Chavales Ahora Voy a dejarlo Por aquí El El este ¿Vale? Espero que Os haya servido El vídeo Un poco Y nada Los de youtube Pues el El Vamos El siguiente vídeo Será el viernes Que será De un coche De hipercar De momento A ver si acabamos Con hipercar Ya Y en cuanto Acabemos con hipercar Nos meteremos Con powerboat O con las motos No lo sé todavía No lo tengo claro Pero nos meteremos Con uno de esos dos Y nada Chavales Nos vemos En el siguiente vídeo Chao